Música Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. En este segundo domingo después de Navidad, la palabra nos habla de la sabiduría de Dios que desde siempre ha habitado en los pueblos. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Música Dale a tu corazón un regalo de amor, recibe a tu Salvador. Dale a tu corazón un regalo de Navidad a Jesús, que es nuestro Señor. Dale a tu corazón un regalo de amor, recibe a tu Salvador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, esté con todos ustedes. Música Mis hermanos y hermanas aquí presentes, mis hermanos televidentes, bienvenidos a celebrar el segundo domingo de Navidad. Hoy el Señor nos invita a seguir penetrando el misterio y valorando la dignidad de la persona que nos ha visitado en Belén. Hoy se nos va a invitar con el Evangelio de San Juan a contemplar al verbo hecho carne y a pedirle al Señor que se nos revele a nosotros. Primeramente, entonces, vamos a entrar en nosotros mismos y vamos a reconocer delante de Dios y delante de la comunidad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra, pásalos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escúchanos la oración. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Madre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra, pásalos por el amado. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, luz de los que en ti creen, que la tierra se llene de tu gloria y que te reconozcan los pueblos por el esplendor de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra. Esta lectura del libro del Esclesiástico nos habla de la sabiduría y el misterio de la encarnación. La sabiduría es a la vez trascendente e inmanente, creada antes de los siglos creada antes de los siglos y enraizada en el pueblo elegido. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Eclesiástico La sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en medio de su pueblo, abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de sus potestades. En medio de su pueblo será ensalzada y admirada en la congregación plena de los santos. Recibirá alabanzas de la muchedumbre de los escogidos y será bendita entre los benditos. El Creador del Universo me ordenó. El Creador estableció mi morada. Habita en Jacob, sea Israel tu heredad. Desde el principio antes de los siglos me creó y no cesaré jamás. En la santa morada, en su presencia, ofrecí culto y en Sion me establecí. En la ciudad escogida me hizo descansar. En Jerusalén reside mi poder. Eché raíces entre un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad, y resido en la congregación plena de los santos. Palabra de Dios. Amén. 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 La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Aleluya. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Ha puesto paz en tus fronteras. Se sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. El apóstol San Pablo da gracias por los bienes de la salvación y deduce para los creyentes unas consecuencias. En Jesús hemos sido colmados de una serie de bendiciones espirituales, entre ellas la elección y predestinación a ser hijos adoptivos, el conocimiento de Cristo y la esperanza a la que hemos sido llamados. Escuchemos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo redunde en alabanza suya. Por eso yo, que he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Cristo, proclamado a los paganos. Gloria a ti, Cristo, creído en el mundo. La palabra de Dios se manifestó en la creación y habitó entre nosotros. La luz brilló en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. Este drama se prolonga a lo largo de todo el Evangelio de San Juan y de la historia. Quienes aceptan la luz recibirán los dones divinos. Nos ponemos de pie y cantamos para escuchar la programación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 al Dios del Amor. Aleluya, 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 Ale y la palabra era Dios, la palabra en el principio estaba junto a Dios, por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho, en la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió, surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe, no era él la luz, sino testigo de la luz, la palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre, al mundo vino y en el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció, vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre, estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios, y la palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo, único del Padre, lleno de gracia y de verdad, Juan da testimonio de él, y grita diciendo, este es de quien dije, el que viene detrás de mí, pasa delante de mí, porque existía antes que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, a Dios nadie lo ha visto jamás, Dios Hijo único que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, siéntense mis hermanos, mis hermanos, hoy la palabra sigue meditando, la liturgia de hoy sigue meditando, sobre la realidad del misterio que acabamos de celebrar, apenas hace poco tiempo, durante la octava, hemos estado celebrando, que ha acampado entre los hombres, el Salvador del mundo, Dios, y el hombre se han hermanado, y Cristo es, el hombre Dios y el Dios hombre, y esto que nos capacita a nosotros, a entender primero, cuan cerca está Dios de nosotros, y nos capacita a entender cuan cerca estamos nosotros, también de Dios, y todo esto se realiza en Cristo, que es Dios, y que es hombre, y es importante entender esto como un plan, trazado desde antiguo, un plan que estaba trazado en la mente de Dios, la mente de Dios a la que nosotros no podemos acceder, Dios, en su infinita sabiduría, habla en la primera lectura, de como la sabiduría, es como el espíritu, como el espíritu mismo de Dios, es el espíritu que revela, la sabiduría, es la que permite entrar en los misterios, como lo es también la luz, como lo es también la fe, nos permite entrar en los misterios, no con la comprensión de nuestra pobre mente, sino con la aceptación, con la acogida de la luz, es importante entender esto, porque si no, trataremos siempre de ver la Navidad, desde una especie como de plan humano, y no es así, es un plan trazado desde antiguo, Dios previó la creación de la humanidad, y previó la desobediencia, y previó también el antídoto a lo que sobrevenía, a esa desobediencia que era el pecado, por medio de la misma entrega de su propio Hijo, todo esto forma parte de un plan inaccesible a nosotros, si no es por medio de la luz del Espíritu Santo, es solamente después, es solamente cuando hemos conocido al que es la luz, es solamente cuando la luz de Dios, se nos revela en el corazón, cuando nosotros podemos, aceptando el misterio, entenderlo, penetrar en él, y encontrar toda la fuerza contenida en él, estoy seguro que los apóstoles al principio, cuando se encontraron con Jesús, no sabían bien quién era, no sabían toda la riqueza contenida, en esa persona divina que nos estaba visitando, seguro lo siguieron por lo atractivo que debía ser Jesús, su persona, su modo de hablar, sus signos, todas estas cosas hablaban de algo atractivo, algo que era digno de seguirse, como antes se seguía a Juan Bautista, ahora veían un ministerio mucho mayor, mucho más poderoso, el ministerio del perdón de los pecados, y entonces todos iban detrás de Jesús, pero estoy seguro, que al decirle te seguiré, no entendían toda la riqueza de quién era, ¿por qué? porque después cuando Jesús, en un momento determinado, manda detener una tempestad, la tempestad, entonces los discípulos se preguntaban, pero ¿quién es este? o sea, lo habían seguido, se encaramaron en la barca porque lo habían seguido, pero todavía se preguntaban, pero ¿quién es este? o sea que van descubriendo con el paso del tiempo, la persona de Jesucristo, que no la entendieron en toda su plenitud, hasta que no vino el Espíritu Santo, y les reveló a la persona de Cristo, y todo lo que la persona de Cristo lleva encerrado en sí mismo, antes de esto le seguían, todavía incluso cuando Jesús está a punto de ascender a los cielos, en el Evangelio de Lucas, dice que con miedo se postraron ante Él, pero todavía tenían dudas, todavía no estaban seguros, todavía estaban temerosos, no tenían la seguridad, no hay posibilidades de llegar a certezas en la fe, sin la ayuda del Espíritu Santo, por eso Jesús les mandó que se quedaran en Jerusalén, y cuando vino el Espíritu Santo, entonces entendieron bien, nosotros si hubiésemos vivido en el tiempo de la Navidad, nosotros no habríamos entendido todo lo que era Jesús, no habríamos entendido, porque todavía no había Espíritu, todavía no había Espíritu Santo, todavía no habríamos entendido toda la magnitud de esa persona, lo habríamos adorado, como lo hicieron los sabios de Oriente, que llegaron allá y le ofrecieron dones, así también nosotros, podríamos traerle regalos, podemos ofrecerle nuestra vida, pero todavía no sabiendo a quién se la estábamos entregando, pero después del pasado de un buen tiempo, el Evangelio de hoy, es el Evangelio de Juan, escrito en el año 90, ya la iglesia ha caminado mucho, tiene kilometraje ya, ya son como 60 años, de cuando Jesucristo murió, y Jesucristo resucitó, es allí cuando el evangelista está meditando, y está haciendo allí una proclamación, una exaltación de Jesucristo, diciendo que Él era Dios, y que por Él se hicieron todas las cosas, y sin Él nada se hizo, Él era la palabra, Él era la acción de Dios, de hecho, se nos presenta a nosotros el Evangelio, se nos presenta, en el tiempo de la creación, se nos presenta a Dios hablando, y hablando crea, hablando el obra, y dijo Dios, sea la luz, dijo, la palabra, dijo, sea la luz, y la luz fue, y sea esto, se hizo, y haya esto, y lo hubo, o sea que todo lo que era la palabra de Dios, se realizaba, la palabra de Dios, realizaba, es creativa, es la que, es la que obedece, todo lo obedece a su palabra, y se crea, de la nada, de lo que no es, se crea lo que es, por medio de la palabra, por medio de esa palabra, y ahora esa palabra, se nos revela, esa misma palabra que habló, y por esa palabra creó, ahora esa palabra se nos revela, y aquí el autor está diciendo, esa palabra creadora, es Cristo, esta palabra estaba con Dios, desde el principio, o sea, es de naturaleza divina, pero vino a los suyos, y el misterio también aquí, del corazón cerrado, aquí el mismo evangelista, está haciendo, un cántico, en el que está reconociendo, que el pueblo, el que era destinatario, el hijo de Dios, no lo recibió, al contrario, sabemos muy bien, que no recibirlo, significa que lo llevaron a la cruz, lo crucificaron, y lo enterraron, y se acabó, o sea, lo despacharon, de la faz de la tierra, sin embargo, no fue así, él, venía, respaldado, por el testimonio, de Juan Bautista, Juan Bautista, da testimonio de él, que es la luz, Jesús es la luz, la primera palabra, que dice Dios, la primera palabra de Dios, en la Biblia, si usted la abre, es, sea la luz, y la luz, es Cristo, aquí hay una fuerza muy enorme, en esta unidad del Cristo, que es la palabra, que es la luz, que es por quien todo se crea, aquí nos está diciendo, que Cristo es el preexistente, existente antes de la creación del mundo, existe con el Padre, antes de que el mundo fuese, aquí nos está exaltando, la eternidad, de Cristo, no es eterno, de ahora en adelante, sino siempre lo fue, siempre lo ha sido, es persona divina, y Dios, nunca puede haber dejado de ser, o nunca puede haber comenzado a ser, Dios es siempre, y por esto, hebreos, la carta de los hebreos va a decir, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, siempre, por decir, es el eterno, y aquí este cántico, está exaltando, esa realidad, no le recibieron, pero hubo quienes, si le recibieron, y aquí, el cántico de Juan, nos dice a nosotros, que quienes lo recibieron, se transformaron como él, en hijos de Dios, le transmitió su gracia divina, le transmitió, le transmitió, toda su naturaleza, y los transformó, en hijos de Dios, les permitió nacer de nuevo, el Evangelio de Juan, va a decir, que no es lo mismo, decirle no a Cristo, que decirle sí, decirle sí, es recibir la vida, recibir la vida eterna, es recibirlo todo, por eso, esa es la belleza, de la exaltación, decir, miren señores, quien fue el que nos vino a visitar, no sé, yo estuve, yo he estado, en algunos, en Roma, recuerdo haber estado, en un seminario, en donde vivió, donde vivió Pío XII, donde vivió Juan XXIII, y para ellos, era importante, que tenían en la puerta, aquí vivió, Juan XXIII, y eso era importante, porque, porque un santo, había estado viviendo allí, un santo, había estado viviendo allí, y esa habitación, no era igual que las demás, porque en esa, había estado, Juan XXIII, bien, si eso lo hace, un papa, Juan XXIII, un hombre, si eso es capaz de hacer, de dignificar, una habitación, cuanto más, no va a dignificar Dios, cuando uno pueda decir, este mundo, es muy especial, porque lo visitó, Dios, Dios visitó, este mundo, y visitando, este mundo, le ha dado al mundo, le ha dado dignidad, le ha dado al mundo, esa capacidad, de, de encontrar, ahora, un camino, en el que se realice, y en el que todo, será recapitulado, en Cristo Jesús, misterio, que solamente, la mente humana, puesta, y abierta, al Espíritu de Dios, podrá entender, porque, no es ciertamente, la razón humana, la que nos permitirá entender esto, es definitivamente, la fe, es definitivamente, la luz de la fe, que entra en el corazón, y nos permite a nosotros, descubrir, que con la fe, entendemos más cosas, que con la razón, la razón, es un regalo de Dios, pero es un regalo, que necesita del auxilio, de la fe, para ver más allá, de lo que nuestros, pobres razonamientos, nos permiten, nuestros pobres razonamientos, nos permiten, razonamientos nos permiten, a nosotros entender, las cosas, pero iluminados, por el Espíritu Santo, estos razonamientos, se llenan de la sabiduría, estos razonamientos, se llenan, de un corazón sabio, de un corazón capaz, de hacer la mejor elección, de la vida, que triste, es optar por la muerte, en lugar de la vida, que triste, es optar, por la maldición, en lugar de la bendición, que triste, es optar, por las tinieblas, y no por la luz, y por eso, que grandeza, y que admirable oportunidad, tenemos ahora, los seres humanos, desde que, el verbo, se hace carne, que ahora, a quienes lo acogen, reciben, la capacidad, la potestad, de ser llamados, hijos de Dios, si tú quieres, ser hijo de Dios, acoge al verbo, acoge a aquel, que se acercó, definitivamente, a la humanidad, y sé tú parte, de la nueva humanidad, que acoge al verbo, que acoge al que es la luz, que acoge, al que, viene a salvarnos, en la navidad, vamos a ir, meditando, en este, en este misterio, en el cual, nos hemos estado preparando, durante cuatro semanas, en el adviento, pero ahora, nos metimos de lleno, estamos en el segundo domingo, y el segundo domingo, nos dice, recuerden, quien fue el que nos visitó, recuerden, quien es el que nos ha visitado, y canten, cantenle al Señor, exalten, llénense de gozo, que habría sido de nosotros, si Cristo no hubiese visitado el mundo, que habría sido de la humanidad, si Cristo, no hubiese aceptado, diciendo, no Señor, no Dios Padre, esa gente, es demasiado mala, no hay nada que hacer con ellos, yo no creo que se pueda hacer nada, mejor me quedo aquí, y que se dañen, que habría sido de nosotros, si esa hubiese sido la actitud de Cristo, que habría tenido derecho de hacerlo, pero no fue así, no fue así, nos amaba, aun cuando éramos pecadores, eso quiere decir, que Él, cuando optó por venir, a la tierra, sabía lo que venía, sabía, a lo que venía, y se fue dando cuenta, con el paso del tiempo, que su opción, era una opción de amor, y que su amor, era una opción de salvación, para la humanidad, y por esto, Él no había venido aquí, para ser servido, sino para servir, no había venido, para que le dieran, sino para dar, y así, nos da a entender, para que venimos a esta vida, esta vida, no venimos para que me den, para que yo me den, yo quiero que me den, yo quiero que, yo quiero yo, 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 y así en todo, aprender a vivir así la vida, aprender a vivir, la vida de familia, aprender a vivir, la vida matrimonial, aprender a vivir todo, aprender que dando, es que se recibe, aprender que en la vida, no todo, es dado, por descontado, eso, lo único que es por descontado, es la gracia de Cristo, que nos invita ahora, a vivir esa libertad, por eso, cantemos al Señor, y exultemos de gozo, porque ha nacido el Salvador, y estamos prontos, próximos, a celebrar, que se manifestó al mundo, ya pasado mañana, celebramos, que se manifiesta en el mundo, la epifanía, Dios se manifiesta plenamente, a todos, incluso, a los más lejanos, no solamente al pueblo de Israel, Dios vino, por medio de Israel, pero no vino para Israel, vino para el mundo entero, formamos parte, de los destinatarios, de esa gracia hermosa, que Cristo, ha venido a traer, sirvámonos a manos llenas, porque Cristo lo ofrece, a todo aquel, que se arrepiente de sus pecados, que lo acoge a él, y que decide seguirle, hasta el final, que el Señor, nos ayude, nos bendiga, y nos permita celebrar, interiormente, el verdadero espíritu, de la Navidad, amén, nos ponemos de pie, y vamos ahora, a profesar nuestra fe, unidos a todos, los que acogen al verbo, hecho carne, diciendo, creo en un solo Dios, Padre, todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible, lo invisible, creo en un solo Señor, Jesucristo, hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado, a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, se dio la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro, Amén. Hermanos, en este tiempo, en que se ha manifestado la bondad de Dios, nuestro Salvador, hecho hombre, elevemos nuestras súplicas, confiando, no en las obras de nuestra justicia, sino en la infinita misericordia de Dios, que es nuestro Padre. Para que todos los fieles, perseveren arraigados en la fe verdadera, confesando a Cristo, Dios verdadero como el Padre, y verdadero hombre como nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, oyemos. Para que a los hombres que aún no conocen a Cristo, les sea anunciado el Evangelio, y encuentren en el Hijo de Dios, hecho hombre, descanso para su espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, oyemos. Para que los que están en estos días de Navidad, se sientan solos o tristes, encuentren consuelo en la contemplación de la pobreza de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, oyemos. Para que todos nosotros, alegres por el nacimiento de Cristo, sintamos la urgencia de anunciar el Evangelio, a todos nuestros hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, oyemos. Pidamos al Señor por todos los aquí presentes, y por los televidentes que están participando en esta Eucaristía, para que todos podamos acoger la luz de Cristo, y no caminemos ya en tinieblas, sino bajo la luz del mediodía, de su gracia roguemos al Señor. Te rogamos, oyemos. Señor Dios nuestro, que te encomiende nuestra súplica a la Virgen María, que mereció llevar en su seno al Dios hecho hombre, Jesucristo, el que iba y reina por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Pastores a Belén, vamos con la alegría, que ha nacido ya, el Hijo de María, allí, allí, nos espera Jesús, allí, allí, nos espera Jesús. Llevemos, pues, turrones y miel, para ofrecer, al niño Emanuel, llevemos, pues, turrones y miel, para ofrecer, al niño Emanuel. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al recién nacido, vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver al niño Emanuel. Oh, niño celestial, bendice a los pastores, que corren al portal, cantando tus flores, correr, volar, sus glorias alcanzar, correr, volar, sus glorias alcanzar, llevemos, pues, turrones y miel, para ofrecer, al niño Emanuel, llevemos, pues, turrones y miel, para ofrecer, al niño Emanuel. Amén. Oren, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mí de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, nacido de su mamá, de su sacrificio, para la paz y el Dios en su nombre, para la paz y el Dios en su nombre, santifica, Señor, estas ofrendas en gracia del nacimiento de tu Hijo, por el que nos has señalado el camino de la verdad y nos has prometido la vida de la gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en el misterio santo que hoy celebramos, Cristo el Señor, sin dejar la gloria del Padre, se hace presente entre nosotros de un modo nuevo. El que era invisible en su naturaleza, se hace visible al adoptar la nuestra. El Eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal, para asumir en sí todo lo creado, para reconstruir lo que estaba caído, y restaurar de este modo el universo, para llamar de nuevo al reino de los cielos, al hombre que estaba sumergido en el pecado. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo. Santo, 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 es el Señor, el Dios del universo, que nos está en el cielo, y la tierra de su gloria. Santo, 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 es el Señor, el Dios del universo, que nos está en el cielo, y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes, y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregas en la unidad, y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Nicolás de Jesús, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados, y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza, a ti eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la iglesia, para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, veneramos la memoria ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Felipe, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo, tu protección, acepta Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos, y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos entre tus elegidos, bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre, de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó el pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomate y comédate todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Dios Padre suyo, Dios Padre suyo, que Dios Padre suyo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomate y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Mis hermanos y hermanas, el que nació en Belén, el verbo que se hizo carne, está aquí presente en su cuerpo y su sangre. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda, y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y de bendición. Acuérdate también de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe, y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Marcelino, felicidad y perpetua, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Él les da la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, juntos nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedele a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Vense fraternalmente la paz. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará, ya es feliz el pecador. Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Al mundo Él gobernará, con gracia y con poder. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo en piedad. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, adorar al Santísimo es reconocer el verbo hecho carne. Yo soy el pan de vida. Quien come mi carne tiene vida eterna. Y aquí está, la carne del Dios hecho hombre. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichoso a nosotros los invitados a este banquete. Señor, no soy digno de bienes en mis casas, pero una palabra tuya va a ser para sanar. Cuerpo de sangre de Cristo, me voy a mi papá y de tierra. Señor, no soy digno de bienes en mis casas. Señor, no soy digno de bienes en mis casas. Amén. Amén. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo, tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión, y bendita tú eres, dichosa te llama, a ti la elegida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, Mesías del pueblo de Dios. Dios eterno, nuestro Salvador, y que es nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, buscando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido servirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías el rostro cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, María, mujer, que regalas la vida sin fin. Te damos gracias, Señor, por haberte escogido tan admirable Madre. Gracias, Señor, por haber previsto incluso nuestra necesidad de maternidad. ¿Qué cuidado has tenido con la humanidad, Señor? Te damos gracias, porque este año que ya ha entrado, nos invita a mirar al futuro con esperanza. Y nos invita a poner la confianza completamente en el Dios que sacia todas las expectativas humanas. Y bendita tú, María, que dijiste sí, que llevaste por nueve meses en tu seno a Jesús el Salvador y lo entregaste. Y fuiste entregada en la cruz para que fuera nuestra Madre, Madre de toda la humanidad. Gracias, a ti te hemos dedicado este primero de enero pasado. Tú que eres la Madre de Dios, la Madre de nuestro Dios y Señor. A ti te veneramos y te pedimos, intercede por nosotros, para que durante todo el año seamos capaces de ser fieles a tu Hijo y podamos hacer todo cuanto Él nos diga. Amén. Dios te salve, María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. Amén. 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 Oremos. hermanos, humildemente te pedimos Señor Dios nuestro que la eficacia de este sacramento nos purifique de nuestros pecados y de cumplimiento a nuestros mejores deseos por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por la presencia de todos aquí, gracias por estar presentes y gracias a los televidentes que se unen a nosotros espiritualmente a través de la celebración de esta Eucaristía. Dijamos al Señor que este año nuevo sea nuevo en nosotros y que nuestra vida sea nueva, vida de verdad, nueva en Cristo, que el Espíritu que siempre hace todas las cosas nuevas ayuda a renovar día tras día nuestra vida de fe. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz. Gracias a Dios. Gracias a Dios.